El PRD ha defendido de manera categórica y puntual el que no se grave el consumo básico de la población, particularmente lo relativo al IVA que se pretendió en algún momento a medicinas y alimentos. Categóricamente dijimos, eso no vamos a permitir que se graben los alimentos y las medicinas con IVA. De entrada, este es un tema que para nosotros es relevante y que ni siquiera apareció ya en la propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal. Esta campaña emprendida desde las cúpulas empresariales y hecha suya por el pan, miente cuando dice que se le pega a la clase media, que se golpea a la clase media. Nosotros vamos a seguir pugnando porque se mantengan temas que hoy trae o conceptos o rubros que hoy trae la propuesta como el seguro contra el desempleo, la pensión para los adultos de 65 años en adelante, la eliminación de la consolidación fiscal que es uno de los temas que más reclaman las cúpulas empresariales porque evidentemente que este ha sido un paraíso para un grupo de grandes empresarios que se han escondido en este concepto establecido en la ley y que en consecuencia el volumen de recursos que no contribuyen y no contribuyen a tiempo es uno de los que afecta mayormente el ingreso a la hacienda pública. En este apartado nosotros precisamos que no estamos satisfechos con que se esté dando un plazo de tres años. Nosotros hemos planteado que tiene que ser cero para que de una vez por todas las cúpulas empresariales paguen lo que les corresponde, no a las colegiaturas, no impuesto a las colegiaturas, es lo que hemos concluido, no impuesto a las rentas y a las hipotecas, no impuestos a las medicinas y los alimentos, que eso de entrada ya no está. Esto es muy importante, la que les digo, de que no esté vinculado y no va a estar, porque es una decisión de que no vamos a acompañar eso, la propuesta de modificar el régimen fiscal con la reforma hacendaria. En el campo, en el caso del campo, que es una preocupación de muchas y muchos ciudadanos y de pequeñas empresas, no se va a modificar el régimen para los pequeños y medianos productores. Sí, vamos a revisar, porque no es justo que al amparo de este régimen se escondan y operen grandes empresas transnacionales que deben de pagar lo que les corresponde. Sí queremos y vamos a mantener nuestra postura de que se elimine el lieto, los impuestos a depuestos en efectivo, que se mantenga el gravamen a la bolsa, a las transacciones bursátiles. La propuesta trae ahora el 10%. Nuestra propuesta es que no puede bajar del 15%. Si en Estados Unidos, vecino y del tamaño de la economía, las operaciones en bolsa se cobran, tienen un gravamen del 15%, porque el México debe de tener el 10%, 15% mínimo de gravamen a las operaciones en bolsa.